5, 4, 3, 2, 1... ¡Arranca fuerte! El club del reggaetón Ema Salió del Sol es el audio que necesito Para que esto se convierta en una fiesta Bienvenidos A el lugar en el que el reggaetón se convierte en una fiesta A esta hora de la mañana, subirle al volumen Salió del Sol Salió del Sol Te gusta, lo querés mandar cantado, mandalo cantado Salió del Sol Salió del Sol Salió del Sol Está todo loco en la cabeza Sola, como grande mueve la cola Nadie me da que la abuela controla Delis sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Ema Salió del Sol Ema Salió del Sol es el audio que necesito para meterle ritmo a la mañana Mirá lo que es eso Empezá a pasear por la fiesta de los reggaetones ¿Te acordás de ese momento? Y la fiesta baila sexy con la mañana Ema Salió del Sol Ema Salió del Sol ¡Luchéito! Andate a la barra Pedite una coronita Pedite una negra modelo, si querés Te acordás todo de moda, era cara Pero podías comprar una de esas en la barra O podías pedirte un primavera O podías pedirte un prisé de los azules Que no tenían gustos, tenían colores básicamente Buen día, Ema y chicos Hola, ¿cómo? Salió el sol, quiero las papitas Anoten que somos poquitos, anoten, anoten Vamos, Ema Sí, Manu Salió el sol Listo, hermano, con mucho gusto, vamos Un hermoso día Vamos, hermoso día, realmente Divino Ema, salió el sol, buen día, comunidad Vamos a meterle ritmo a la comunidad Ema, salió el sol Claro que salió el sol, Nancy Saludo enorme para toda la gente de San Pedro Qué manera de meterle ritmo Hola, Bonito, ¿cómo andas, hermano? Qué lindo, te imaginas que metimos hoy Salió el sol Agarrate, ponete los Fiorucci Y apuntale al medio de la pista Sí Momento en el que te pasaban los goles de Maradona En la pantalla gigante del boliche ¿Te acordás o no te acordás? Mirá abajo cómo viene, a full Mirá lo que es esto Es viajar Metete a Twitch Metete a Twitch Metete a Express Viajá en los boliches del 2010 2011 ¿Te acordás o no? ¿Qué más? Sí Salió el sol Anoten Anoten que somos poquitos ¿Qué más? Salió el sol Vamos Bebé 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 ¡Qué lindo! Hola, Emma Tanto tiempo ¡Oye, Lidia! Salió el sol Salió el sol, ¿viste? Después de mucho tiempo salió el sol y nos volvemos a encontrar A la sopa y el volumen El ritmo de la primavera, acá no eso Buen día, buen día, buen día, buen día, Emma Buen día, salió el sol Pero qué pedazo de canciones que trajimos hoy para este club del reggaeton Atrévete, te, 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 para, para, pa, pa Mirá vos Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte Que nadie va a retratarte, levántate, ponle hype, préndete, sácale chispa al estarte Mirá Richard, programando algo de plan B, tengo algo guardadito ahí Confía en mí, Richard, un abrazo enorme, amigo El trip fighter Hola, Emma, salió el sol, acá en el río estoy Vamos, vente, disfruta del río y de los reggaetones Un beso enorme Yo sé Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos Por debajo de la falta como un submarino Emma, ¿está en San Pedro? Sí Salió el sol Ay, hermano, sale el sol en todo el mundo Con la comunidad Yo sé Ah, que salió el sol Vamos, Sebas Vamos, hermano, que salió el sol, dale Como Kill Bill, tú viniste a beber Salió el sol Salió el sol Salte del closet Che, a ver Los leo Los escucho En qué boliche En qué lugar sonaban estas canciones A ver A dónde bailaban estas canciones Acá me dicen un free pass Es buena Es un buen recuerdo Es un buen recuerdo como estas canciones, viste Salió el sol Salió el sol Ver en claro Y aparecen Unos temas Hay que eres Que ni te cuento Te acordás de la vecinita Plan B sonando en la comunidad Frippas de calle Rioja Con un buen pantera rosa Me dice Facu Que leo Un piel de iguana, hermano, ahí Para ir tirando, viste Para, 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 para Para, para, para Para, para Acá estamos, bailando Feliz Navidad Radio Comunidad La radio que me anima todas las mañanas Y me alegra la vida Qué lindo, María Mándenme un temita para Marisa Que es su fan número uno María, escuchame una cosa Este tema y quién Este reggaetón Te lo dedicamos para vos Para que en la hora justa de Navidad Pongas el club del reggaetón Y te pongas a bailar arriba de la mesa Si están los parientes Correlo para donde están Ahí ven bailalo Ema Te enteraste Que salió el sol Claro, Héctor, hermano Con mucho gusto Vamos Pasando domingo Es que me voy yo Ven bailalo Ahí ven bailalo Ahí ven bailalo No hay cosa Ahí vengo En acá sonaba en Sí En complejo Macaco Oh, Macaco Qué lindo Y estaban en el DJ los chicos Que son ahora los repetidores Los fantini Mirá vos, qué lindo Cuántos recuerdos Me gusta, me gusta Vamos En Shambhalá Sonaban estas canciones Me dicen En Madame Me dice Nati Que sonaban estas canciones Me hablan de Rusia En Lagos y Richeri Donde sonaban estas canciones Puede ser, eh Yo no salía mucho En esa época No me acuerdo ¿Fuiste Alice en voz? ¿Bailaste ahí esas canciones O no? Contame Es más, salió el sol Y me está agarrando una sed De la peligrosa ¿Sabes qué podés hacer? Te pedís un frisee azul O te pedís Un pronto O un Dr. Lemon Podés pedirte al Dr. Lemon también Ojo Tres con cincuenta El Dr. Lemon La lata de cerveza ¿Cuánto? Un peso con cincuenta Eso es lo que vale Qué lindo Spring Pass Me dice Agustín Qué recuerdos de caravana Qué lindo Baila Moreno Baila Moreno Dale Moreno Que nos fuimos a fuego Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu tática Dale bote la aceita La automática Yo soy tu gantel Mami Tú eres mi lunática Dale Morena Que tú eres mi hipótica Morena ya no es tuyo Tu sino Yo te digo una cosa Gabado se nota Que vos estabas bien Económicamente Porque iba a ese Eran épocas de New Age En New Age Era hermano Un nivel superlativo No, tenía que arrancar Con el Con el frisier Si estabas un poquito mejor Compraba septiembre Ya New Age Era para una celebración especial Pero bien Me gusta Saludos para Rolo Que nos escucha De Santa Fe Para Leo Que bailaba estas canciones En gitana Vamos Le mandamos un saludo A Marisa Que está en el taller De costura Bailando a full Así me gusta Hola Nico Buen viernes Hermano Baila Morena Baila Morena Nati que dice En Archie Ahí bailábamos Esas canciones Ya hay dos por uno De Fernet Falta que el Locutor Falta que el que agita Un poquito Diga che muchachos Con esta canción Tienen dos por uno De Fernet Y todos salen corriendo A la barra Bailar Ya disfrutamos Y en la noche Me imagino Deborrándote Señoras Señores Con ustedes El club del reggaetón Romantic Romantic Stare Deborrándote De la evolución Eo Freddy Romantic Flora Yo sé cuánto Sufriste Y sé cuánto Lloraste Y cuando te caíste Yo te ayudé A levantarte Ahora que alzas El vuelo Solo quieres dejarme Pero yo solo vine aquí Para preguntarte Ay dime, dime, dime Si te vas con él Dime, dime, dime Si te vas con él Ay dime Si mañana no quieres volver Dime, dime, dime Si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime Si te vas con él Ay morena linda Por favor dígame que hacer La gente en el barrio Anda comentando Que tú me estás besando Y que apenas te cures Saldrás volando Y yo voy a quedar pagando Ay la gente en el barrio Anda comentando Que tú me estás besando Y que apenas te cures Saldrás volando Y yo voy a quedar pagando Ay dime, dime, dime Si te vas con él Dime, dime, dime Si te vas con él Ay dime Si mañana no quieres volver Dime, dime, dime Si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime Si te vas con él Ay morena linda Dígame que hacer Ay dime, dime, dime Si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay morena linda Por favor dígame que hacer A ti nunca te hizo falta más Cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres marchar Yo no entiendo cómo es ir A ti nunca te hizo falta más Cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres marchar Yo no entiendo cómo es ir Ay dime, dime, dime Si te vas con él Dime, dime, dime Si te vas con él Ay dime Si mañana no quieres volver Dime, dime, dime Si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime Si te vas con él Ay morena linda Dígame que hacer Ay dime, dime, dime Si te vas con él Si te vas Ay si te vas con él Si te vas Si te vas con él 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 Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay morena linda Por favor dígame que hacer Psycho, Psycho, Romantic Style in the World Hey yo predicador, New Generation, Romantic Flow Este es el predicador, Romantic Style in the World Y el original, no hay más nada Hey, ahora sí, saludo a la gente de la tierra directamente desde la luna Esto nunca debió pasar, pero ¿Sabes qué? ¡Se acabó!